Buenas, bienvenidos a mi canal Biología con Javi Martencio y esperando a que se encuentren muy bien, hoy les hablaré sobre el Boletus Loyo o conocido coloquialmente como Loyo. El Boletus Loyo es una especie de hongo boleto en la familia Boletaceae. Es propio de América del Sur y según la lista roja de la UICN se encuentra en peligro de extinción. Es una especie ectomicorrísica que crece en el suelo, en solitario o en pequeño grupo. Fue descrito por primera vez en 1912 por Carlos Luigi F. Gansini. El sombrero mide de 6 a 35 centímetros de diámetro y es rojo oscuro, cóncavo a plano. Listo, seco, glutinoso cuando está húmedo. El imenio es tubular, amarillo y se vuelve azul cuando está macullado. Con poros hasta 1 milímetro de diámetro. Y eso fue todo, gracias por ver mi video, espero que les haya gustado y si es así, me regalan un like y una suscripción para que no se pierdan de más videos. Activen la campanita y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.